Es muy duro vivir todo esto y más, representando a un club como es el Sporting, pero bueno, no queda otra que pensar en el futuro y sobre todo en devolver al Sporting, donde sabéis todos y creemos todos que debe estar, que es solo en primera división. Situación de impotencia, ganáis vuestro partido y los dos rivales puntúan. Sí, el fútbol es así, es una pena porque nosotros sabíamos que ganando hoy teníamos muchas posibilidades, incluso hasta la última jornada, pero bueno, el Leganés y el Deportivo han hecho su trabajo y una pena, vuelvo a repetir, porque ha sido una temporada extraña y da mucha rabia e impotencia y la verdad que ahora solo queda que intentar animarnos entre nosotros y sobre todo pedir disculpas a toda la afición, a toda la entidad que pertenece y representa este escudo tan grande que tiene que estar en primera división lo antes posible.